Según estudios realizados en los Estados Unidos, los costos de la violencia sexual se estiman en 14.9 billones de dólares anuales. Se estima además que en promedio cada caso resulta en un total de 110 mil dólares para las víctimas. Y aunque en Puerto Rico los casos van en incremento, con 54 mil casos reportados en el 2009, todavía no se contabiliza el costo. En Puerto Rico hay estudios a nivel mundial, en Puerto Rico en particular no se ha hecho un estudio específico, pero el costo es bien alto porque la agresión sexual tiene un impacto en la salud física, en la salud mental, en la productividad laboral, o sea que es en múltiples ámbitos donde se refleja el impacto de ese trauma, de ese incidente de agresión. A pesar de este panorama en Puerto Rico, la prevención y los servicios a las víctimas van en reducción. Con los recortes presupuestarios y de personal se eliminaron los centros integrados para niños y niñas que fueron fundados en el 2001. Estos ofrecían servicios de evaluación, tratamiento médico y psicológico, además de apoyo legal. También existía un task force donde diferentes agencias designaban personas para que se pudieran trabajar los issues o los conflictos relacionados con el abuso sexual. Y allí se discutían asuntos de preocupación que no permitían que fluyera o que se trabajara adecuadamente los casos en términos generales. Los centros llegaron a atender unos mil pacientes antes de que se les anunciara que serían eliminados. Según la doctora Carmona, el servicio interdisciplinario permite una mejor evaluación y servicio. Tenemos que entender que el abuso es un proceso, los niños no siempre traen información inmediata, van trayendo la información poco a poco. Así que el servicio interdisciplinario gira en torno al niño y a las necesidades del niño y de su familia. El trabajo cuando se trata de abuso sexual tiene que ser interdisciplinario. Todavía está por verse el impacto de esta pérdida. En un reportaje especial, Daisy Sánchez, Las Noticias Univisión.